¡BONFIRE! Perdón, que diga, lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Beso en su nalga derecha, chau chau ¡Que huele confis! ¡Ya llegué! Pues bueno confis, bienvenidos A un nuevo gameplay Yo soy el Xavid Y el día de hoy chicos, estamos en un nuevo gameplay De Battlefield 4, que ustedes lo votaron Ya sea bien en la encuesta Que bueno, recuerden Recuerden chicos, que la encuesta se las estoy dejando Ya sea bien, ahora si la atiné Se los estoy dejando ya sea bien de este lado Señores, se les estoy dejando de este lado Lo que es en una tarjetita, una pequeña encuesta Bueno, bien, es una pequeña pregunta Nada más para saber que tipo de videojuego Quieren que esté subiendo ya sea bien al canal Ya que todos los videojuegos o todos los gameplays Que he estado subiendo, son los que ustedes Han estado eligiendo día con día De acuerdo a lo que es esta pregunta Muy bien, entonces ya saben chicos Espero que me puedan apoyar, ya saben Que porque al final ustedes son los que ven Estos gameplays, al final ustedes son los que Visitan mi canal y los que se la pasan Super genial, entonces recuerden Que de este lado les voy a dejar ya sea bien Lo que es la tarjetita Diciéndoles o preguntándoles Que que videojuego, que gameplay quieren que vuelva A subir al siguiente día Muy bien, y bueno, pues ya lo estaré Ya lo estaré subiendo, de acuerdo Así de que, pues bueno chicos El día de hoy estamos en una partida de Battlefield 4 Y el día de hoy precisamente Estábamos haciendo lo que es este No es un reto, pero la verdad es que quise jugar Ya sea bien a pura pistola Y la verdad es que nos fue muy bien Nos fue muy bien porque cada vez que juego Battlefield 4 Me la paso super genial Me la paso muy divertido Y la verdad, espero que les guste Muy bien, espero que les guste chicos Y si es así, ya saben, regálenme lo que es El super like Que ya saben que ayuda bastante Y si me ayudan ahí compartiéndolo De verdad me estarían también ayudando A crecer aquí en YouTube Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones Y cada vez que suba un gameplay O haga ya sea bien un directo ¿De acuerdo? Así de que vamos a ver esta partida Señores, espero que a ustedes les guste Y se diviertan también Así de que vamos Con el gameplay Vale, vale, vale Esta partida señores La vamos a hacer a pura pistolita Esta partida la vamos a hacer a pura pistolita Así de que venga Vamos, vamos, vamos Ok, acabo de ver a la primera A la primera víctima What the fuck, güey No mames, güey Ese güey se teletransportaba Ese güey viene del futuro, carnal No mames, güey Ese güey viene del pichis futuro, carnal Yo así no pichis juego, güey No mames Vamos por delante Sigamos así Yo así no pichis juego, compadre Uy, güey Yo así no pichis juego, compa Vale, muerto Güey, dispárale, compadre No bueno No bueno, güey No mames, güey Robándose todo, güey O sea, aparte de que lo mata Después de mil años, güey Se anda robando ahí Se anda robando las armas, güey No mames, güey Vale, 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 vale Mira, creo que tenemos allá Unos carnales, güey Creo que... Mira, acaban de... ¡Uy! ¡Uy! No mames El pinche... No, 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 no No, 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 no No mames, güey Es que... ¡Jaja, Loreno, güey! ¡Qué pedo! Güey, no mames ¡Qué pedo con el pichis Loreno, compadre! ¡No mames, güey! Vale, 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 vale A pura pistoluca A pura pistoluca Señores Vale, 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 vale Espero que no Ok, ok Vamos por acá De este lado, güey Y posiblemente podremos encontrar Más enemigos Vale, acabo de ver Un carnal que se fue por... ¡Míralos! 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 ¡Pero míralos, compadre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Creen que se pueda, güey? A ver, vamos a ver ¡No! ¡Maldito imbécil! ¡Maldito idiota! ¡Ay, güey! ¿Por qué, güey? ¿Por qué son tan idiotas, güey? ¡No mames! ¡No muy lejos! ¡No muy lejos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, güey, 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 güey! ¡Uy, güey! ¡Qué pedo con estos carnales! ¡No mames! ¡Son bien agresivos! ¡Uy! ¡Sí, te escuché, carnal! Te escuché que venías corriendo, confi La neta, güey ¡Oy, ay, 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 ay! Mira, vamos por acá Pensé que alguien venía por aquí Vale, muerto No sé si soy yo, güey Pero como que siento que las balas, güey Como que si Como que siento que las balas tardan en llegar, güey O no sé, güey La neta, güey, no mames Vale, ya van esos güeyes allá, güey Ya van todos de perros Vale, 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 vale Lo más seguro No, güey, no mames Ay, güey Vale, 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 vale Es que la neta siento que las balas como que tardan en llegar, güey No sé, güey Como que les tardan en llegar las balas, güey Y por obvio, güey Como siento que les tardan en llegar las balas, güey Pues por obvio Como... Güey, no mames Qué pedo Ay, güey, what the fuck Era jugando a la rueda de San Miguel Y lo matan con... No, güey, qué gay, güey Lo mató con una escopeta, güey Qué gay Qué gay, qué gay Vale, 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 vale No, güey Ese pendejo me espantó, güey No mames Ese pendejo me espantó, güey Pensé que me iban a llegar por mi izquierda, güey No seas mamón, güey ¡Wuuh! Ese güey se pone bien crazy, güey No mames No sé por qué Pero como que ese disparo sentí que... ¡Ay! ¡No mames! ¿Qué pedo con el camper, güey? No seas mamón, güey Qué pedo con el... Mira, güey Allí al otro carnal campeando Allí al otro, güey, campeando, güey No mames No hay pedo, no hay pedo, güey Como está ahí ese carnal ahí tirado, güey Entonces lo que voy a hacer Es ir por este lado Tratar de darle toda la vuelta Pero siempre no, güey ¡Ay, sí lo! Vale, vale, vale ¿Es en serio? ¿Es en serio que no sacaste el paracaídas, carnal? Vale, si no aprovecho ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Ahí estaban todos, güey! ¡No mames! ¡Qué mamón, güey! ¡Ahí estaban todos, güey! Realmente esa era la intención, güey Poder trocer a todos ahí, güey Vale, vale, vale Vale, perfecto Vale, vale, vale Vale, vale, vale No quiero disparar, güey Hasta tener... ¡Dame tu chapa! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡No mames, güey! Estos compas me divierten, güey La neta, me... Aquí te mat morning Que me la paso chido ¿Ves? Cada vez que juego Battlefield 4 La neta me la paso Super genial, güey ¡No mames, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, no sé si hay alguien Por el pasillo Sí, sí hay alguien por el pasillo Pero lo vamos a toser por aquí, güey No, güey, no mames 15-9 15-9, chicos, la neta yo creo que Como que 15-9, güey, está Está muy bien para ser pura pistola Siento yo que está muy bien Para que sea pura pistola, siento yo que está Muy bien, eh Vale, 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 vale Y con todo y escopeta, papu Vale, perfecto ¿Por qué pones Claymore ahí? Y otro más Ya era mucho, güey, no mames Si me chingaba ese ya era mucho, güey No mames, güey La neta, güey No lo puedo creer, chicos La neta Una partidita a pura pistola Creo que está muy bien No, güey, no mames Lo dejé 11 de vida, güey No mames What the fuck, güey Lo dejé 11 de vida, güey Ay, no mames Pues bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es un super like Que ya sabes que ayuda bastante Y es una bendición aquí en este canal Y pues bueno, chicos Ya saben, si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas ningún próximo gameplay Ni tampoco ningún directo ¿Qué estaremos haciendo? Ya se ven aquí en YouTube Y si me ayudas compartiéndolo Me estarías ayudando De verdad, chicos Me estarían ayudando A crecer como canal aquí en YouTube De verdad se los agradecería bastante Doble beso, güey Si me ayudan a compartir este gameplay En sus redes sociales O con todos sus amigos También para que pasen Un momento agradable Yo me despido, señores Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichi Nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima, confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que están aquí abajo En la descripción del video Que posteriormente Estaremos regresando a Twitch A hacer más Más este Directos todavía Muy bien Así de que Nos vemos Nalguitas de bebé Que se la pasan Súper chingón En este canal Chau chau A pura pistolita Papu A pura pistolita Chau 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 Gracias por ver el video.